Esta es la tierra de los Misak, un pueblo indígena que se considera descendiente del agua. Estas montañas hacen parte de su territorio ancestral y actualmente conforman el resguardo de Guambia en el departamento del Cauca. En estos tiempos de globalización y de constante intercambio cultural, para los guambianos como para todas las comunidades indígenas, es importante que las nuevas generaciones reconozcan el valor de su legado cultural y no se pierda para siempre. Esta gran responsabilidad actualmente está en manos de los educadores de la región. Es el caso de María Rosa Tombé. Profe, ¿qué actividades estaban realizando cuando yo llegué? Estábamos cantando. ¿Y por qué cantar, digamos, en idioma UAM? Pues es importante cantar el idioma UAM porque en estos últimos tiempos se está perdiendo la lengua. ¿Tiene pronto alguna anécdota que le haya pasado? Sí, hace precisamente, en este mismo sitio, hace siete años, en el 2007, pues me llegaron un grupo de 20 niños y de los 20 niños una niñita como esta era la única que hablaba la lengua materna, mientras los demás amiguitos se burlaban. Entonces eso fue, para mí fue como un golpe muy duro. Entonces ahí fue donde me motivé a trabajar la lengua materna. Profe, ¿qué otras estrategias se están implementando para que el idioma UAM no se debilite y se fortalezca cada vez más en todos los niños de la región? Pues otras estrategias es la poesía. Entonces, por lo menos para el proyecto de esta semana, precisamente para el día de hoy, está programado una poesía dentro de las actividades de este día. El que los educadores sean MISAC es una gran ventaja, porque son poseedores del pensamiento, costumbres y tradiciones ancestrales, y ayudados con herramientas pedagógicas adaptadas al contexto de los niños, pueden contribuir a que se cree en ellos una conciencia de la importancia de ser MISAC. Con el trabajo de María Rosa Tombé, se evidencia la trascendencia de los educadores en una sociedad. Para los MISAC, su labor es vital. Profe, me dijeron que hay un sitio que se llama La Nevera. ¿De qué se trata? Es un espacio pedagógico donde permite desarrollar otras actividades importantes con los niños. Entonces, allá hay muchos cultivos y se puede desarrollar ahí unas clases integradas de ciencias, matemáticas, sociales, en fin. ¿O sea que vamos a ir a pasar muy rico ahora? Claro, vamos, lo invitamos a que conozca. Venga, pues, ¿a dónde vamos a ir, muchachos? ¡A la guerra! Eso pues, venga pues, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Profesora, ¿usted por qué decidió ser educadora? Decidí ser educadora por vocación y también porque eso me llena, me llena mi forma de vida. Y, además, pues todos los muchachos que han pasado por este centro educativo, yo los he visto que hasta el momento estos muchachos han sido, han salido adelante y están apoyando al cabildo, están apoyando los procesos comunitarios y eso para mí me llena de alegría. ¿Y ser profesora MISAC? Pues, ser educadora MISAC significa, pues, tener identidad. ¿Cómo ha sido el apoyo desde el Ministerio de Educación Nacional? El apoyo del Ministerio, pues, de alguna manera, pues, ha sido positivo en cuanto a las... Desde el 2010 nos está apoyando en la construcción del... Con un financiamiento, pues, no muy alto, pero en la construcción del Plan Educativo Guambiano. Entonces, yo creo que ese apoyo del Ministerio ha sido importante porque, pues, estos son centros educativos que son creados por los mayores para que en estos centros se dé la sabiduría, los saberes propios de la cultura guambiana. El trabajo que hacen estos educadores es muy valioso y por eso se están haciendo grandes esfuerzos para apoyarlos. El trabajo de la profesora Tombé demuestra la importancia de la docencia en una sociedad. Si no existieran educadores en esta región, tal vez la cultura MISAC sería cosa del pasado. Esta gran responsabilidad la asumen los docentes con mucho compromiso y creatividad porque son conscientes de que su labor es fundamental para que en el futuro continúe en la mente y el corazón de sus niños la cultura MISAC. ¡Vamos, muchachos! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!